Se quisieron robar un tiburón de un acuario en Estados Unidos. Sí. Sí. De veras, este fin de semana. Y lo pusieron en un carrito de bebé. No. Pero los descubrieron los vigilantes. Dos hombres y una mujer fueron detenidos en San Antonio. En San Antonio cometieron este insólito robo en el acuario de la ciudad. Pero no tuvieron la frialdad necesaria y fueron descubiertos. Pero te imaginas en la carreola. Un pobrecito animal con su cofio. Con su gorrito de bebé. Como en caricatura. Y Chupán, de su cuello colgando un chupón. Un chupón. Y a un lado una mamila. Pero, ¿para qué quieres un tiburón? Bueno, pues son los robos insólitos que no dejan de ocurrir. Aquí les llamamos a esos cazones, ¿no? Que muchas veces nos lo dan como pirata de la época navideña. Haciéndonos creír que es bacalao noruego. En Hawái. Un milagro deportivo. Dos minutos arriba de una ola. Barrio San Francisco. Surfeando. Dos minutos. Es que es una eternidad. Pues, en el sitio indicado a la hora adecuada, sin exagerar porque no todas las olas se prestan, montado en su tabla, un joven de 23 años en Hawái, montó esa ola. Y hay testimonio durante 120 segundos corridos. Es que, como tú dices, es una eternidad. Diez segundos que aguante una persona. Y es que, bárbaro. ¿Cómo es posible que haya aguantado tanto? Y luego hay unas escenas de cómo van surfeando y la ola va quebrando. Exactamente atrás de ellos. El rizo. Entonces se ve un túnel. Un túnel verde. Y él va rápido, rápido, alejándose de la parte en que la ola rompe. Muchas gracias. Y si la ola es larga y la playa es larga, se puede lograr eso. Además, ¿sabes cómo consiguieron la grabación? Con un dron. De otro no hubiera podido ser solo. Sí, porque luego los camarógrafos también se exponen muchísimo para seguir este tipo de presentaciones de surfing. Dos muchachos en Indiana, en Estados Unidos, estaban retándose. Y uno desafió al otro, diciéndole que si terminaron en eso, aguantaría una olla de agua hirviendo. Aceptó el reto. Comenzó como una broma con un amigo. Pero fue un pésimo juego. Un adolescente de 15 años, en Indiana, en Estados Unidos, resultó gravemente quemado. En segundo grado. Por ese peligroso desafío. Pero está filmado. Consistía la prueba en tirarse encima agua hirviendo. Pues sí, lo consiguió. Pero empezó a notar que se le caía la piel del pecho. Luego me miré al espejo, dice la víctima. La piel se desprendía. De mi cara también. También tiene quemaduras en la espalda, pecho y rostro. Es una estupidez. Esa es la muestra. Característica inocultable de la espalda. Ese juego que tienen en Estados Unidos se llama verdad o reto. Entonces, el reto es una cosa así. Siempre es una cosa terrible. O decir una verdad que te compromete espantosamente. Y decírsela a alguien. Entonces, para ellos es una cuestión de honor aceptar ese reto. Y mueren. Muy machos, muy machos. No, no, no. Se acaba el honor y empieza la estupidez. Sí, sí, sí. Nunca hay que despreciar el poder de la estupidez. En España, en Málaga, rescataron en pésimas condiciones, en una sola casa, 101 gatos. Oye, ¿esto sería un reto también para los dálmatas? Sí. Protección de la naturaleza de la policía en Málaga llegó por orden de un centro so-sanitario. Actuaron en una vivienda en donde una pareja cobijaba a más de 100 gatos. ¿A qué olería? ¿De qué manera se moverían entre tanto desperdicio de los animales? El pelito que sueltan los gatos y que te puede provocar una enfermedad seria desde asma hasta problemas pulmonares severos, ¿no? Es que ni siquiera es el pelo lo que despide en una especie de caspa. Es lo que afecta los pulmones. Una empresa en Florida anunció que ya no venderá más entradas a parques que tengan ballenas en cautiverio. ¿Qué no se dan cuenta que una ballena que está en un sitio la alimentan, la cuidan, le llevan al veterinario? Y los animales que se están acabando, que están en riesgo de extinción, es porque están libres. Porque hay humanos que son más animales que los propios animales. Tres hermanas rusas, cuyo padre era un mafioso, lo mataron a puñaladas. Tres hermanas, 17, 18 y 19 años, mataron a su papá a puñaladas y martillazos para poner fin al maltrato a que las sometía. Qué manera tan cruel de resolver los problemas. ¿Aprendieron el negocio familiar? Pues sí. A ver, en España, cuatro días ya, huelga de taxistas. En Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Zaragoza. Muchas gracias. Y pues están quejándose de los sistemas modernos, en donde tú mediante internet pides un vehículo para que te dé servicio, porque es más seguro. Sí. Porque aunque no tengas dinero, se te agrega a una cuenta y porque el servicio es mejor. Así es. ¿Y por qué no te andan paseando? Tú traes un mapa y te lleva por el mapa, no es que llegues tú a Barcelona y te dé una vueltota ahí. Le dé la vuelta a todas las horas. Están exigiendo 30 licencias de taxi por cada una concedida a los servicios de alquiler de coche con conductor que funcionan a través de aplicación celular. Bueno, es una lucha puesta arriba que finalmente yo creo que van a perder por la tecnología. Por supuesto. Además, a nosotros nos conviene como público esas garantías. Pero si en lugar de protestar y golpear a los choferes de Uber, se pusieran a trabajar, se bañaran, lavaran sus coches, los cuidaran. No generalices y ya. ¿Cómo? Pues que no generalices. No, yo no dije que todos. Pues. Más allá. Pareciera. Que el taxi común correcto es Mercedes Benz. En España no. En España no. Sí, como no. No. No, en España no. A ver, en Grecia el problema es similar, pero de burros. Ah, sí. Bueno, sí. Activistas buscan rescatar a los animales que usualmente son utilizados como medio de transporte para los vacacionistas. Ya tienen 75 mil firmas. Resulta que algunos turistas son obesos y como los alquilan para tener un transporte más que efectivo folclórico. Y por los senderitos en las montañas. Y la frase es, si no puedes caminar, no vayas. Y es que son personas, sean las fotos, son casi, se ven como de 200 kilos. Sobre todo algunos ven los turistas estadounidenses que son muy altos y muy anchos. Los burros son obligados a recorrer Grecia bajo el rayo del sol con turistas en los lomos. Incluso algunos ya son muy viejecitos y siguen haciéndolo. Para tristeza de quienes quieren salvar de esta situación a los animales. Yo sí he sido testigo de un burro resistiéndose a acomodar a una señora muy gorda. Que hasta banquito le ponía el burro, nomás buscaba la forma de quitarse. Pues sí, pero ¿cómo los maltratan cuando se niegan? Sí. Les ponen una varejoneada. Mira, este es un caso rarísimo en Argentina. Atropelló y mató. Y lo dejan en libertad. La razón es muy clara para la lógica. Tiene que trabajar y donar la mayor parte de su sueldo a la viuda de las víctimas. Buen día. Muchas gracias, Julián. Este hombre que atropelló y mató a otro que conducía una moto. Fue dejado en libertad con esta condición. En un fallo sin precedente, se le deja salir a trabajar con la obligación de ayudar a la esposa de la víctima que se encontraba presente en la audiencia donde se dictó la sentencia. Pues está bien, porque si no, ¿de qué te sirve que está encerrado? Las cosas no van a cambiar y, sin embargo, la vida de la viuda ya se complicó muchísimo. En Nueva York, en una vivienda, cuatro personas muertas, los cuerpos de dos mujeres, un hombre y un niño, de cinco apenas años, fueron hallados en un departamento en Queens, sospecha un caso de asesinato y suicidio de la policía. Una pistola semiautomática encontrada junto al cuerpo del hombre. Pero cuatro personas murieron. En ese distrito de Queens, y las autoridades han definido tres asesinatos y un suicidio. Dos mujeres, un hombre y un niño de cinco. Además, la pistola. Las autoridades están tratando de identificar, detallar la personalidad de cada uno de ellos, y al parecer son familiares. Julia Cáceres Dolz, de 78 años, en la colonia del Valle. He estado en Japón. Allá los taxis son de lujo, ¿eh? Súper limpios. Los taxistas, muy bien vestidos. Hasta guantes usan. Casi no hablan con uno. Son muy serios. Van muy concentrados. Las puertas se abren solitas. Yo creo que este tipo de cosas retratan la realidad social y cultural de un país. Gracias. Jualbeing. Gracias. San José. ongulados. Gracias por ver el video